...que sea necesario para transformar el centro cultural Colomos en una cantina del pueblo. ... Buscas que te maten, permíteme darte Alguien que te eche a un lado, yo soy el indicador Alguien que te lastime, deja que yo me anime Alguien que te haga daño, yo vuelvo todo el año Si piensas de bollaje Permíteme ayunarte Si quieres darte un pino, me jalaré al gatillo Si prefieres beber, eres que soy muy bueno Si piensas en ahorcarte No conozco ese baile Soy un vicioso, soy un retiro No conozco ese baile Déjame ser posesido ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Déjame ser tu asesino! ¡Gracias!